A mi compa gordo y a todos los pilotos por ahí dice ¡Vámonos! Ya está sumando el motor Ya está listo el compañero Las llantas son buen nivel Y los tanques ya están llenos El pasaje ya está listo Y el permiso del gobierno Mi trabajo es peligroso Estoy consciente señores Pero ya viéndola bien En la vida hay cosas peores Lo bueno es que andando alerta No se cometen errores No es que quiera presumir El jale que tengo yo Pero es mi actudito el mundo Cuando yo ando en un avión Y cuando realizo un viaje Que me alegra el corazón Cuando me encuentro en Guamujil A mi me gusta pasear Cuando ando por la Rosales Me la paso a todo dar Siempre ando pendiente de algo Que se puede atravesar Y en una avioneta nos vemos hasta la estación De regreso a Sinaloa Siempre me vengo pensando Que me esperan mis amigos Y una que llene del año Y el gran amor de mi vida Siempre en mi mente la traigo Ahí quedamos trabajo peligroso Los temas bonitos Seguimos Adelante Lailaba mi compadre Adelante Y dice Que bonito está la tarde No hace frío Ni hace calor Bonito para pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la vio venir Es más grande Es más grande mi pena Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos Les dirás a tus papás Que no te anden regañando Que no te anden regañando Porque un día te vas a quedar conmigo Y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la mil pa' grande Allí tengo mi ranchito Que es herencia de mi padre No te apures No te apures ni ranchera Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Ahí quedamos frente Ojitos provincianos Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra He querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sofrer No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar No te ames la vida así tan profundo Mis amigos comparten mi pena Porque he visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque así de en vano es la verte querido Si me quieres no me hagas sofrer No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que te ames la vida así tan profundo Que te amas la vida así tan profundo Que te amas la vida así tan profundo Que viejura es el nuevo sur Y que te amas la vida así tan profundo Como cuando me detudes y que me va para Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Saber y así volverá Y esta canción se hizo pa' tomar la inscribida Mañana que no te miren, yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiré y suspiré Llorando por tu querer Malaya, mi suerte ingrata Malaya, tanto dolor Aunque esta pasión me mata Yo nunca te dejo olvidar Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale su despedida Sabe Dios y volverá Ahí me quedamos mi compa Daniel, saludote mi viejo Seguimos Lleva por nombre Maldito Amor y dice Como pedirle al ciego Que mire como pedirle al mudo que hable Como pedirte a ti, como pedirte a ti Que me ame Cuando se acaba el amor Se acaba todo ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés, un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldigo porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Que no la miro porque llevo días Entre botellas no la miro Y esta canción también se hizo pa' viciar, pariente Así suena, Juan Guerrero Cuando se acaba el amor Se acaba todo ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés, un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldigo porque llevo días Que no la miro porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Siento que muero y sigo vivo Ahí quedamos de las canciones bonitas Nos decintas, maldito amor Al compa primazo de los temas solicitados Y dice compadre Ahí le va a pariente y dice El pariente Se puede Se puede Ahí quedamos del pariente Solicitado y dice compadre Los árboles de la barranca Y le va a mi compa Luis Y dice pariente Más o menos así Árboles de la barranca Porque no han perdecido Es que no Los han regado con agua En el río Florio Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy Y va a la barranca Y va a la barranca A sembrar Surto de arroz Yo te enseñaré Y va a la barranca Como se Fernando Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Arboles de la barranca Porque no han perdecido Es que no Los han regado Con agua En el río Florio Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Aquí damos árboles De la barranca Donde seguimos Amigos Tradición Cireña Seguimos adelante Amigos Tradición Cireña Vamos a complacer A mi compa Lalo Mi compa Rivas Mi compa Güero De la canción que le gusta A mi compa Lalo Él dice De ahí para el real El compadre dice El trabajo es que me empieces a querer Que de ahí para el real Nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te dé Amor del mero bueno El trabajo es que me beses una vez Que de ahí para el real Te picas a besarme Nomás deja que te llegue al corazón Y después verás De lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor Porque de ahí para el real Porque de ahí para el real Se quiere puro bueno Cuando sepas que te atreverás lo que soy Me sabrás amar Si no fue yo te enseño Te pido pero tengo que volver Porque yo soy fiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes del cariño más que ayer Ya verás después Ya sabes lo que hacemos Ahí quedamos Salucita a mi viejo Vamos a enviarle el güero a las trancas Con mi compadre Beto Mi compadre Julio Ahí te va güero Vamos a la familia Osa esta y dice El güero a las trancas Se metieron a mi rancho Las trancas no respetaron Helicópteros con llantas Le caben muchos soldados Brincaban de los goludos Y hasta las casas entraron Por prensa y televisión Esta noticia pasaron En el rancho de las trancas Se dio un golpe al contrabando Laboratorio el más grande Vuelven a mentar al chapo Números, claves por radios Balas en los cargadores Cargadores en pecheras Y dos armas de las buenas Y una me cuelga del hombro Otro en la cintura por fuera Soy el güero de las trancas Simplemente he trabajado Si al gobierno no le gusta Yo no pienso andar robando No sé que pido el área De aquel puesto que me ha dado Al hombre se le respetan El que trabaja se admiran El compadero en su llamba Si algo daña lo lastima Pero la envidia no duerme Hay que tenerla en la mira Caravana, carri-motos Armas cortas, también largas Entre ropa de colores Se ven las camuflajeas El güero por la montaña Duerme en las cuevas o falda Ahí quedamos el güero de las francas Amigos, tradiciones y rellenos Vamos a complacer A mi compas ahí Y dice el cazador, mi viejo De los corridos bonitos Y dice más o menos así Oiga, vámonos Este corrido se hizo pa' tomar Con la chuvilla, compas ahí Puso el gatillo Pa' atrás del martillo Póngase bien truchas Es lo que les digo Por ahí en que borja También el altar Hay un cazador Que en la mira los trae Cumplo mi trabajo Y cumplo mis labores Especialidades Trozando traidores Escuela en su rara Y de las mejores Esa fue del cabe Señor de señores Mi carnal del quince En el corazón te llevo Siempre fuiste leña Te recordaremos Somos un equipo Para trabajar A la orden La nueva gente De alta Y así suena Juan Guerrero En la tradición Tierra y me adiós Cuidado a mis padres Es caso traicionero Antes me he abusado De todo me entero Lo que más honesto Son los mitoteros Luego andan llorando Y no me detengo Mi compadre y yo No estamos a la orden Siempre pegadito Borjando decisiones A los enemigos Dirán cuándo y dónde Aquí estamos listos Pa' hacer el desorden Me voy y me despido Y sin hacer rido Siempre cauteloso Busco al enemigo Contrago por el cabe Que fue un señorón Que se pongan a vispa Dice el cazador Ahí quedamos el cazador Con pasadillas Los temas solicitados Compadre Seguimos Sale pues Ferencia Seguimos Adelante Vamos a complacer A mi compa güero De la vagancia Hasta Lombis, California Mi viejo Y dice Diamante negro Yo le Fidel Maldita suerte Cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido Y el cariño De mi vida Como fallante Sigo en la Senda perdida Fue mi destino No lo puedo Remediar Salve pues Ferencia Vámonos con la siguiente Melodía Lleva por nombre Relato de mi vida Palcompa Salido Goy dice Nací pobre No me estoy quejando Solamente Relato mi vida He pasado momentos felices Y otros tristes Que no se me olvida Me he caído Pero me levanto Dejo el tiempo Sanar las heridas Soy humilde Pero no me gusten Porque no me darán De rodillas Poco a poco Te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntados Tengo en mi libro Una página y media de amigos Pero tienes razones en blanco De unos que ya he borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque fueron boleros conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pide Estrasados se burlan Que les voy a decir Que no puedo Porque cuando te ocupan Te buscan Yo los mando Por donde vinieron Veinte metros De raza no ajustan Pa' amarrar Esos muelles cerqués Que no sirven Ni para la ayuntad Hay personas Que no vi en el disco Y yo no tengo Esos falsos modales Me ha gustado Decir lo que pienso Y si no les gusta Pues me vale No permito Que nadie me humille Porque aquí todos Somos iguales No te creas Te cargas un peso Hoy lo tienes Mañana Quien sabe Que nadie me humille Que nadie me humille Que nadie me humille Muchas veces Muchas veces La gente es injusta Si les pide Estrasados se burlan Que les cuesta Decirte No puedo Porque cuando Te ocupan Te buscan Yo los mando Por donde vinieron Veinte metros De raza no ajustan Pa' amarrar Esos muelles cerqués Que no sirven Que no sirven Ni para la junta No permito No permito Que nadie me humille Porque aquí todos Somos iguales No te creas Te cargas un peso Hoy lo tienes Mañana Quien sabe No permito Que nadie me humille Porque aquí todos Somos iguales No te creas Por que En un peso Y lo tienes Mañana Quien sabe